Cane García Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras que ibas a volver por mí Pues para ti el amor nunca fue el primero Siempre estuvo de intericero Tú y luego tú y después yo si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue el primero Era como el solidero Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero verte Ya ni te preocupes como estoy Que me preocupa la siguiente ¿Y qué esperabas de este pueblo callejero? Me enseñaron de todo menos amar Yo no hice amar porque me caí a la hora Y me caí en lo que no se veía Y mientras crees que lo pensaba en la silla Sigo llorando y le recuerdo todavía Fui tan cobarde cuando te tuve a quien Pero me tuve tu partida Pues para ti el amor Siempre fue el primero Aunque estuvo de intericero Y hoy y luego yo y después tú si te acordabas de intericero Pues para ti el amor Siempre fue el primero Nunca estuvo de intericero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres comer Y aunque hay algo en tu corazón Si no eres tú No habrá siguiente Pues para ti el amor Siempre fue el primero Nunca estuvo de intericero Tú y luego tú y después yo si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue el primero Nunca estuvo de intericero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres comer Mejor te preguntes cómo estoy Que te preocupará La suya creerá